En la mañana de este viernes, animadores y coordinadores de los Centros de Atención a la Primera Infancia, CAIPI, y Centros de Atención a la Infancia y la Familia CAFI, de los sectores Vista al Valle y Los Rieles, realizaron una actividad con dramas sobre abusos infantiles con el objetivo de disminuir o erradicar este mal que afecta a un gran número de infantes. Estamos unidos, la red San Martín Los Rieles y la red de Vista del Valle, haciendo un llamado a la comunidad franco-macorizana y a nivel nacional, ya que esta jornada se está llevando a cabo en todas las redes de servicio del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia. Estamos haciendo un llamado a la comunidad para que se integre, se involucre en la jornada de prevención sobre el maltrato infantil. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.